En la capital de Sierra León, a Freetown, más de 400 personas han perdido la vida y 600 siguen desaparecidas después de que el pasado lunes se produjeran varios deslizamientos de tierra. Veamos cómo evolucionan las tareas de búsqueda y reconstrucción. El viernes las operaciones de rescate se habían convertido en una prolongada búsqueda de personas desaparecidas. No obstante, fuentes oficiales indican que es poco probable que se encuentren más supervivientes. El gobierno local ha ordenado a la población que evacúe varias áreas por temor a que se produzcan más deslizamientos de devastadoras consecuencias. Los equipos de emergencias afirman que el país se enfrenta a una crisis humanitaria. La Cruz Roja de Sierra Leona ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que ésta redoble su apoyo al país. Este lugar no es seguro en estos momentos y nos tenemos que ir. Dicen que todos deberíamos abandonar esta comunidad. También el gobierno ha declarado que tendríamos que marcharnos, así que emigré a casa de un amigo. Hoy es quizás que proporcionamos colchones y mantas para que puedan abrigarse durante unos días y después ya veremos qué podemos hacer por ellos. Los trabajos de excavación y recuperación continúan. Hasta el momento no tenemos cifras oficiales del total de cuerpos recuperados. Los voluntarios están dando prioridad a los supervivientes y a los afectados que siguen con vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!